Era el momento que muchos estaban esperando, y por fin llegó. Carlos Calderón aterrizaba en el plató de hoy día para volver a encandilar a la audiencia, la cual quedó encantada de volverle a ver. Después de casi ocho meses de su salida de Despierta América dedicado en cuerpo y alma a su familia, su mujer Benazza Laen, y su hijo León, está de regreso en la pantalla chica, su otro gran amor. Mientras el conductor mexicano era recibido entre aplausos y el enorme cariño de la audiencia, Vanessa también ha acaparado la atención de sus seguidores, quienes la echan de menos. Acostumbrados a verla a diario, en diferentes historias de Instagram y subiendo contenido novedoso de su día a día, de repente, han dejado de verla. La actriz y modelo no ha publicado nada en unos días y eso ha tenido algo preocupados a sus seguidores. Donde está Vanessa, ¿por qué no cuelga historias?, ¿por qué no has publicado nada?, le han preguntado algunos. Por ahora, no ha habido respuesta. Lo que sí ha hecho Vanessa ha sido felicitar a su pareja por su apoteósico regreso a la televisión con una frase cargada de optimismo, alegría y mucho amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!